El sol estará cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento, porque ahora si soy mujer Tu tenias 15 años, yo apenas los 16 Ha pasado mucho tiempo Un día te volví a encontrar, callar tu bolsera de oro Yo también los voy a dar, tu regalo me dijiste Al río lo vi a ti dar Ya está acabando el calor No, yo no acabé todavía Se está yendo muy bueno, está poniendo Cada vez que cae la tarde y te quiero recordar Me voy a orillas del río a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar Música Música Gracias por ver el video.